Y muy buena gente, yo creo que uno de los problemas más grandes de Minecraft, sin importar la versión en la que estés jugando, son los hackers. Gente que se dedica a arruinarte la experiencia de juego online, y como lo hace, pues se instala programas externos a Minecraft para tener mayores ventajas. Y es que este tema de los hackers en Minecraft es diferente a otros juegos, ya que nos afecta muchísimo más, y lo más probable es que nunca tenga solución. Pero si quieren saber por qué tal vez nunca tenga solución, quédense hasta el final del video. Pero antes de iniciar, si te gusta el Minecraft, te invito a suscribirte y activar la campanita, haciendo esto me ayudas bastante. Ahora sí, comencemos. Para empezar, vamos a hablar de los hackers en el modo online, porque si hablamos de hacks en modo de un solo jugador, como que no tiene mucho sentido. Los hackers son personas que usan modificaciones para el juego las cuales les hace tener una ventaja descomunal, a comparación de un jugador normal. Existen muchísimos tipos de hacks, empezando desde los más tolerables entre comillas, como el X-Ray, que en modo multijugador tampoco es que afecte mucho, más que todo se utiliza para encontrar cofres ocultos o a la hora de minar. También tenemos Radar, que este sí que es un poquito más molesto, y que con este hack puedes encontrar a otros jugadores, sobre todo si llevan efectos de invisibilidad, o simplemente te puede servir para saber si alguien se te está acercando. Como les decía, estos hacks son algo tolerables. Es más, algunos, como el Radar, no son considerados hacks en algunos servidores, y no te dan una ventaja descomunal como otros que veremos a continuación. Los siguientes hacks son considerados por la comunidad de Minecraft los más rotos, empezando por el Fly, que traducido al español es volar, y tal como lo dice, puedes volar por ahí sin miedo a caerte al vacío o algún precipicio. Este hack destaca más que todo en modalidades de islas, como podrían ser Bedwars o Skywars, en donde si te caes, pues te mueres. También tenemos el Aimbot, que es el clásico de todos los juegos, un autoapuntado que te facilita la tarea de tener que apuntar. Seguimos con el Autoclicker, que son clics automáticos. Como sabemos, el PvP de Minecraft en la 1.8 tiene que ver mucho con tus clics por segundo, y con este hack te facilitas mucho el cansancio de la mano, sobre todo para evitarte futuros dolores de muñeca. Y finalmente, está el que considero el más roto y desbalanceado de todos. Y lo peor de todo, es que se sigue viendo en varios servidores, el Kill Aura, que es simplemente un abuso. Con este hack, golpeas a cualquiera que se te acerque de forma descomunal. Como el nombre lo dice, puedes hacer kills dentro de un aura establecida. Y si estos hacks te parecían poco, nunca falta el loco que se combina a todos. Y termina siendo una máquina inmortal, y aunque no lo crean, me los he encontrado en servidores bastante jugados. Obviamente hay muchísimos tipos de hacks más, como los que te permiten correr shisteando o correr mientras comes, pero me tiraría media hora hablando. Así que bueno, sigamos. Por desgracia, los hackers están presentes en absolutamente todos los servidores de Minecraft. Ninguno se salva. Tal vez algunos piensen que los servidores premium no tengan hackers. Yo pensaba lo mismo, hasta que me compré una cuenta premium y probé estos servidores. Y obviamente también tienen hackers. Todos estamos siendo afectados. Y una causa de esto, es que no existe un servidor oficial de Minecraft, o sea uno desarrollado por Mojang o Microsoft. Sino que los servidores están hechos por la comunidad o por empresas ajenas a Mojang. La comunidad, al sentirse aburrida, decidió crear minijuegos para pasar el rato con otros jugadores. Tal vez si una empresa enorme como Microsoft desarrollara un servidor, podría disminuir drásticamente los hackers. Debido a que podrían trabajar con los mismos desarrolladores del juego, para no dejar entrar hackers a este servidor. Siempre se ha hablado sobre el servidor oficial de Minecraft. Donde puedas jugar Skyward sin gente volando por ahí. Pero por desgracia, que esto pase es muy poco probable. Y para terminar, tenemos el principal responsable de que Minecraft tenga tantos hackers. Y el responsable es el mismo Minecraft. Resulta que este juego es tan modificable a nuestro antojo, que no solo pueden hacer bonitos shaders y añadir al bordo este a Minecraft. Sino que también se puede modificar de maneras maliciosas, o sea hacks. Minecraft no puede limitarse a ser un juego mucho más cerrado, ni menos modificable. Esto iría en contra de lo que es este juego. Así que se termina creando una especie de círculo vicioso, que parece que jamás tendrá solución. Y bueno, yo creo que todos hemos soñado con un servidor sin hackers. Un servidor perfecto. Pero por desgracia, esto nunca existirá. Y bueno gente, no olviden comentarme qué opinan estos de los hackers en Minecraft. No olviden suscribirse ni dejar su like. Espero que les haya gustado el video. Miren estos dos videos que se los dejo por aquí. Hasta la próxima. Chao.